Gracias Ahorita durante el almuerzo me encontró alguien ¿Cuántos estuvieron con la presentación que hicimos los de CrossFit? Es que estaba disfrazado del chino ahí Entonces me dice alguien Me dice tu configuración está distorsionada Por la panza digo yo Entonces le dije no, tu vista está distorsionada Ay el CrossFit Esa gente va a estar en los hospitales muriéndose de nada Que no me haga Juan Diego Estas actividades para hombres Creo que son más necesarias de lo que pensamos Y más conociendo nuestro propio trasfondo latinoamericano y guatemalteco Como el macho latinoamericano que no necesitamos nada Todo lo podemos, todo lo tenemos, ya lo sabemos todo Y para qué voy a ir a aprender algo si yo ya lo sé Y el ser vulnerables y el entender como mencionó Chepe y Willy Y como mencionó Adrián El entender que no lo vamos a hacer todos Sino que necesitamos de otras personas Pero al mismo tiempo que es lo que nos fortalece como hombres O sea que es lo que nos da esa fortaleza O sea que es lo que nos da esa fortaleza para levantarnos al día siguiente Y hoy quiero hablarte de que tenemos que entender que vamos durante la vida Vamos a pasar circunstancias que nos van a demostrar de lo que realmente somos capaces Te lo pongo de esta manera Dios nos da más de lo que podemos soportar Mira lo que te estoy diciendo Dios nos da más de lo que podemos soportar Encende ahí tu Biblia Primera de Corintios 10, 13 Entonces con este versículo parece que me estoy contradiciendo O estoy contradiciendo la Biblia Primera de Corintios 10, 13 Dice no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana Pero fiel es Dios que no os deja ser probados más de lo que podéis resistir Bueno entonces si así dice en Primera de Corintios Porque yo estoy diciendo que Dios nos da más de lo que podemos soportar Porque aquí está hablando específicamente sobre la tentación Porque viene hablando hasta de la idolatría, del desorden Y luego, y luego habla de la fornicación Está hablando de eso, no está hablando de las peleas De las crisis que como hombres tenemos que pasar Al ser jefe de familia, a ser la cabeza Al ser esposos, a ser padres Al ser dueños de un negocio Al estar frente de una oficina complicada Al estar adelante de un ministerio Ahí es donde Dios nos da más De lo que creemos que podemos soportar Y si haces una vista para atrás Y haces un inventario de tu vida Te darás cuenta Que pudiste soportar más de lo que creías en ese entonces Que podías soportar Arregla tu iPad Y tu teléfono y regresa a Primera de Samuel 30 Primer libro de Samuel capítulo 30 Y esta es la historia De probablemente uno de los peores días En la vida de David Te acuerdas que David de chiquito Tenía más o menos 15, 16 años Cuando fue ungido para que Iba a ser rey de Israel Y luego el presidente del país Se lo quería tronar Y andaba huyendo por todos lados Y en este capítulo Es una historia muy conocida Por muchos de nosotros Habla de uno de los peores días En la vida de David David había ido a tratar de pelear Con los filisteos Te acuerdas que había matado al rey de los filisteos Al príncipe de los filisteos Pero había tratado de ir a pelear Con los filisteos En contra del ejército de Saúl Los israelitas Y los filisteos no lo querían Porque se acordaban lo que le había dicho a Goliat Y dijeron no este mató a Goliat De plano que nos va a matar a nosotros Y nos va a cortar la cabeza a todos El mundo no confía en un cristiano Que no está firmemente parado Hombres el mundo no confía Cuando nosotros somos wishy-washy El mundo se acuerda de lo que hemos hecho Y nos dicen pero vos no decías que la Vos no ibas a la iglesia Pero vos no tenías un ministerio Pero vos no dirigías una célula Y ahora querés estar en nuestro bando No confían La cosa es que regresan Y cabalgan tres días Como 120 kilómetros Y cuando llegan Se dan cuenta Que el pueblo donde estaban Lo habían invadido Lo habían quemado todo Y se habían llevado A todos los niños A todo el ganado Y a todas las esposas Y ahí agarramos la historia Primero de Samuel Capítulo 1 Capítulo 30 Versículo 3 Mira dice Llegó pues David con los suyos A la ciudad Y se encontró que estaba Quemada Y que sus mujeres Sus hijos e hijas Habían sido llevados cautivos Wow O sea que cuando estos regresaron Que ya venían cansados De tres días de cabalgar Se encontraron Con la peor escena Que se podían imaginar Y los amalequitas Que eran los que habían invadido No habían matado a nadie Se habían llevado todos Para ser esclavos Y mira lo que pasa En el versículo 4 Te recuerdo que David Tenía uno de los ejércitos Más Terribles Estos todos eran Exmareros O sea algunos venían Del infiernito Otros de la zona de 18 O sea eran Si Y ellos todos Habían sido forjados En la calle Estos eran hombres Duros Rudos Y mira el versículo 4 Entonces David Y la gente que lo acompañaba Lloraron A voz en cuello Hasta que les faltaron Las fuerzas Para no llorar Este era David El que había matado Al gigante El que comandaba Uno de los ejércitos Más temidos De la tierra Esto era con Seiscientos Y pico de hombres Que habían sido Forjados en la calle Y estaban llorando Como yo estoy seguro Que muchos De los que estamos Aquí hemos llorado Pero no le hemos dicho A nadie Cuando nos encontramos Con el peor día De nuestra vida Y te subís al carro Y estás manejando Vos solito En el carro Y por eso Te subiste al carro Solito Y empezás a llorar Como nunca nadie Te ha oído llorar Es el peor día De tu vida Si estos hombres Rudos Lloraron así Yo estoy seguro Que como yo Muchos de ustedes Han llorado así Cuando Cuando se enfrentan Con algo Que no pueden dominar Algo con que No podemos hacer nada David Se le había prometido Todo Se le había prometido El reino Se le había prometido El trono Dios Se lo prometió Y ahora Lo pierde Todo Pierde a su familia A sus hijos Me imagino Que no estaba llorando Por sus dos suegras Porque tenía dos mujeres Perdió a sus hijos Perdió su pueblo Yo sé que Muchos aquí Se han sentido así Que aquí en la iglesia Dios les ha hablado Y Dios te ha prometido Cosas Y de repente Te encontrás Con una circunstancia Que parece Que lo has perdido Todo En ese momento David se dio cuenta Que Dios le estaba dando Más De lo que podía Soportar Pero no era nada más Más de lo que podía Soportar Era más de lo que creía Que podía soportar Mira el versículo 6 Entonces Porque era el día Más difícil Para David Porque no solo Había perdido todo Sino que mira lo que pasa David se angustió mucho Porque el pueblo Hablaba de apedrearlo Te imaginas No solo perdiste A tus hijos A tus esposas Perdiste tu pueblo Tu casa Perdiste tu ministerio Tu empresa Y ahí están Los trabajadores Ahí están tus hijos Viéndote a los ojos Buscando respuesta Tu esposa te pregunta Y ahora Que vamos a hacer Y estaba David Ahí llorando Donde estaba Su casa Y estaban Solo las cenizas Y el humo Y voltea Y mira Aquellos No eran piedritas Eran tetuntes Y lo miran Así Yo sé Que los que estamos Aquí Hemos estado En ese lugar Y hemos sentido Que nos van a apedrear Y hemos sentido Que la vida Nos va a apedrear Que no tenemos Respuesta Para nuestro hijo Que no tenemos Respuesta Para nuestra esposa No tenemos Respuesta Para nuestras ovejas Para los del ministerio No tenemos respuesta Para la oficina Para la empresa No tenemos respuesta Y eso que Dios Nos ha prometido Cosas Y ahí estaban Aquellos listos Para apedrear Había perdido A sus esposas A sus hijos Todo el pueblo Y ahora perdía A sus amigos ¿No te has sentido así? Estoy seguro Que nos hemos sentido así Y ahora ni los amigos Los tenemos Porque de alguna manera Sentimos que ellos Nos quieren apedrear Y en ese momento Tal vez David Como muchos de nosotros Hemos sentido Dice si Apedreenme Lo merezco Y si ustedes No me matan Yo me mato Porque merezco morir Por lo que ha sucedido Pero saben Porque no podía morir Porque Dios Todavía no lo había Hecho rey No puedes dejar Que tus problemas Rompan tu propósito No puedes olvidar Tu corona Por tu crisis Esto no iba a pasar No lo iban a apedrear Ni iba a morir Porque Dios Si le había prometido Que iba a ser rey Dios te ha prometido Que te va a ser rey Vas a liderar Vas a ser cabeza Y tal vez estás En ese momento Te van a apedrear Crees Y fíjate lo que pasa Él se levanta Mira la segunda parte Del versículo 6 Dice pero David Ayó fortaleza En Jehová Lo que pasa Es que cuando Dios Está listo Para darte poder Muchas veces Al principio Te manda dolor Por eso los salmos Y entonces Él podía en ese momento En el peor día De su vida Encontrar De que realmente Era capaz Porque podía ver Para atrás Y podía ver Que como hijo pequeño Era el menos querido Y olvidado Que cuando el profeta Lo llegó para ungir Ungirlo como rey Su papá se olvidó Que estaba ahí Que de chiquito Había peleado Contra osos Y leones Y había ganado Animales que eran Más fuertes Que él Que había podido Contra Goliat Alguien que era Más fuerte Y más grande Que él David entendió Que Dios Le había dado Más de lo que Él creía Que podía Resistir Para poder Pasar al siguiente Nivel No tenemos Futuro si no Tenemos enemigo Y si tú quieres Que Dios use Tu vida De una forma Extraordinaria Te va a mandar Un enemigo Extraordinario Pero un enemigo Que vas a poder Vencer Porque nuestros Enemigos No son muros Son puertas Para pasar Al siguiente nivel Pasar de asignación Asignación El final No es el final Es la retroalimentación Para saber Que voy a hacer Después El fracaso No es absoluto Es sólo Un escalón Ustedes Ustedes Uyeron En lo que Contó El pastor Chepe Me quitaron Iglequiz Gracias a Dios Gracias a Dios El hubiera Chepe Hubiera podido Haber asumido La actitud De Se acabó No más Pero él sabía Que no era el final Sino que era La retroalimentación Para hacer algo Mejor Y entonces Agarró Fortaleza En el Señor Por eso tenemos El libro De los Salmos Cuando lees El libro De los Salmos Te das cuenta Como David Como hombre Luchó Y se dio cuenta De lo que era capaz Fortaleciéndose En Dios Desde el Salmo 3 Oh Jehová Cuántos se han multiplicado Mis enemigos Cuántos son los que Se ponen contra mí Pero tú eres mi escudo El que levantas Mi cabeza Y así se va Salmo 46 Dios es nuestro Amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Salmo 121 Alzaré mis ojos A los montes De dónde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Todos los Salmos 91 El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra El omnipotente Salmo 112 Bienaventurado El varón Que teme a Jehová Y que se goza En sus mandamientos Su descendencia Será poderosa En la tierra Todo eso Lo escribió David Se dio cuenta De que era capaz Queremos que salgas Hoy Con una idea De lo que eres capaz Sabiendo que Dios Te va a dar más De lo que crees Que puedes soportar Pero que eres más fuerte De eso Entonces David Se levanta David persigue David conquista Y recupera Porque mira David en ese momento Pensó que lo había Perdido todo Como muchos De nosotros Hemos estado Pensamos que lo hemos Perdido todo Pero no es que David Lo había perdido Solo estaba lejos Fuera de su vista Y entonces Él se tenía que levantar Ir a traerlo Lo que crees Que has perdido Está solo lejos De tu vista Levántate Y ve a traerlo Persíguelo Conquístalo Y recupéralo Como hizo David De eso Eres capaz Y una vez Había recibido Un golpe muy duro En mi vida Hace muchísimos años Y estaba en la casa Deprimido Como Como solo los hombres Nos podemos deprimir Cuando nos queremos Hacer las víctimas Yo estaba en la casa Encerrado en mi cuarto Y mi mamá Que algunos de ustedes La conocieron No se andaba con cuentos Y después del tercer día Ya se cansó Abrió mi cuarto La puerta de mi cuarto Y me dijo Junior Levántate Ponte de pie Que el mundo te espera Y esa frase Se me ha quedado Y es la de David David se levantó Y fue a traer Lo que le pertenecía Hombres Levántense Que el mundo Los espera Hombres de Guatemala Levántense Que el país Los espera Como es que dice Nuestro himno nacional Pues tus hijos Valientes Y altivos Que veneran La paz Cualpresea Nunca esquiva La ruda pelea Si defienden Su tierra Y su hogar ¿Dónde están Los hijos De Guatemala? Que se van a levantar Hoy sabes De lo que eres capaz Sabes que Dios Te ha preparado Para algo más De lo que crees Que eres capaz No lo has perdido Tu empresa No se va a perder Tu matrimonio No se va a perder Tu hijo Va a regresar Dios te va De regresar Al liderazgo Del ministerio Pero tienes Que entender Que eso es Más de lo que Ahorita crees Que puedes Y tienes que ir Tras eso Y elevarte Al nivel Y subir El escalón Y entender Que esos enemigos Que están Delante de ti Son tu escalón Son tu siguiente Paso No son tus muros Sino tus puestos Hoy más que nunca Guatemala necesita De hombres Que se levanten Que sean altivos Que sean rudos Que no se escondan Ante la pelea moral Y ante la pelea ética Ante la pelea De la integridad Que no esquiven La batalla Sino que defiendan La tierra sagrada Que Dios nos ha dado Que defiendan Su hogar Y que defiendan El reino Cuantos de esos Hay aquí Dios los bendiga De la pelea moral De la pelea moral Que no se escondan De la pelea moral De la pelea moral De la pelea moral Gracias por ver el video.